Oído el martillo, ¿eh? Sí, esta levantada va por ustedes, porque gracias se ha podido pasear Nuestra Señora por las calles de Largaida, y así puede celebrar su primer centenario. No la habéis llevado con los pies, la habéis llevado con el alma, con el corazón y con toda vuestra devoción. Así que ansiéramos con ella. Todos por igual, valientes. ¡Vámonos! 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 Gracias.